Hola amigos, bienvenidos a mi mundo feliz en el rancho otra vez Pues fíjense que ya me está pegando mucho el rayo del sol, se me ve rara la cara como con mucho brillo Es que ahorita ya son como las 10 de la mañana casi, pues ya salió el sol En algunas partecitas del cerro apenas se ve como que quiere salir Porque como el cerro de atrás hace como sombra, hasta que el sol avanza, pues ya se ilumina bien el cerro Fíjense que el día de hoy precisamente les voy a grabar de eso Algunos de los bonitos paisajes que se ven pues aquí cerca de la casa Como se ve el sol cuando ya apenas viene saliendo Pues aquí me subí a lo alto, a lo alto del cerro Por eso aquí ya salió el sol, por eso se va a ver así Pero allá en algunas partes hay partes que todavía no han salido Así que vamos a grabarles Pues miren empezando por aquí, lo primero que vemos son esos dos pinos Ese grandote que está ahí Y el que está más atrás se ve más chiquito pues porque está más lejos Pero están igual de grandes Miren también acá están estos cerros que se ven como azules Miren es el vaporcito Porque como les digo apenas va queriendo salir el sol Miren ahí que bonito se ve todo Y aquí también les sigo más para arriba Aquí continúa la zanja Y miren ahorita los voy a ir a llevar Para que vean y conozcan algunas de las partes bonitas Que hay más para arriba, más para allá Miren esa es la barranca Ahí sigue Sigue la barranca bien bonita Y pues miren también para allá están esos cerros Bien bonitos que se ven En la mañana cuando apenas quiere salir el sol Miren que bonita, pura naturaleza aquí Miren que bonito se ven los cerros acá también Esa carreterita Esa que se ve arriba Por ahí pasan los carros Pasan para acá Para acá, para acá, para Porque hay unas casas más para arribita Entonces Tienen que ir por allá Y esa carreterita pasa por el medio del cerro De hecho por aquí Arribita se puede ver Se puede ver la carretera Miren, déjenlo les enseño bien Voy a caminar por ese pedacito Hasta llegar a la carretera Justo ahorita iba pasando un carro Por ahí Miren, aquí está luego luego la carretera Miren 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 Ya vamos llegando Y pues esta es la carretera Miren Como les digo Atraviesa por medio cerro esta carretera De hecho Por esta misma carretera Se llega Allá donde Al rillito que les enseñé un día Donde se llaman los tanques Por esta misma carretera Se van para llegar allá A esa parte del río De hecho Para la gente que no Haga visto ese video De De los tanques Se los recomiendo Aquí Les voy a dejar el link en la descripción Para que seleccionen Ese video De los tanques Es un rillito muy bonito La verdad Y pues Por ahorita Ya les enseñé muchos cerros Ahora vamos Vamos a ver Particitas De las bonitas Que hay más Por aquí Vamos a ir allá abajo A ver que vemos Miren También Este es un Muy bonito Paisaje Este paisaje Pues siempre lo vemos Cuando a veces vamos Con mi abuelita Ordeña Pues por este Caminito Tenemos que pasar Igual miren Ah pues ya se iluminaron Los cerros Ya Ya el sol Ya va saliendo Nada más que se va Azulito Como por el vapor Que sale La neblina Todo eso Aquí pura tranquilidad Se respira La verdad que Pues es muy bonito Estar en un Ambiente así De relajado O escuchando El ruidito Del río Pura naturaleza Escuchando el río De las chancharras De las chancharras Que No sé si están Anunciando la retirada Del agua O la llegada Del agua nueva Porque pues Las aguas Ya se están retirando Pero Faltan Las que le llaman Las cabañuelas Esas no sé si son Creo que dentro De unos tres meses No estoy bien seguro Para qué les voy a echar mentiras Pero De todos modos Ahí se oyen Que cantan las chancharras Quien sabe por qué Estarán cantando También el ruidito De los pajaritos Es muy relajante No sé si por ahí En la cámara Escuchen algún Pajarito Ahí que canta Y es que Entre todos los pajaritos Hacen como quien dice Una canción Hermosa La verdad que Se oye muy bonito Cuando todos los pajaritos Se pueden acantar Al mismo tiempo Y pues se junta El sonido De todos Se escucha bien bonito La verdad También les quiero enseñar Estas guayabilleras Que están plantadas Plantadas aquí A bordo De camino Miren Alcanzan a ver Las guayabillitas Que ya Están echando Miren Casi como que No se distinguen Porque pues Están del mismo color De la hoja Pero si se fijan bien Fíjense bien Fíjense bien Ahí van a ver Las bolitas De guayabilla Y pues miren Este es un árbol Aquí adelantito Está otro árbol Si seguimos Caminando Hay otro Y otro Y otro Y otro Hay muchísimos Árboles De guayabilla Aquí por bordo Del camino Claro pues Están chiquitos Pero pues De todos modos Entre todos En tiempo De guayabilla Imagínense Como se va a poner De lleno De guayabillas Aquí Pero Uff Si No se imaginan Como está lleno De árboles De guayabilla De hecho Hasta que Esta carretera Se junta Con la carretera De arriba Todo ese pedazo Está lleno De puros árboles De guayabilla Miren Para un próximo Video Les voy a grabar Que tipos De flores Y frutas Se dan Aquí en mi rancho Para la próxima Vez Que les grabe Aquí Eso va a ser Lo primero Que les voy a grabar Van a ver Pues miren Aquí está Un barañero Aquí A veces Paran Diferentes Tipos De pájaro De los Que yo Conozco Que paran Aquí Aquí paran Avejeros Cuando es Tiempo De huilota Que El tiempo De huilota Es cuando Ya Mochan La milpa Y pues Quedan Ahí regado Todas las huilotas Se vienen Y aquí paran Algunas Pues También paran Torcasitas Colibríes Aquí también paran Bueno pues Sin fin Es una lista Muy larga Aquí paran Muchos pajaritos Les gusta Posarse aquí Porque aquí Hay sombrita Y pues Como aquí Tienen La comida A la mano Luego también Tienen agua A la mano Porque miren Ahí está un charquito De agua Pues por eso Aquí Les gusta Parar Allá está El pinote Miren Y pues Si amigos Prácticamente Este es El paisaje Más cercano A mi casa Obviamente Pues Hay muchos Muchos Más paisajes Bonitos Nada más Que Pues Están Más retirados Esos Algo Otro día Se los voy A grabar Amigos Aquí me despido Gracias por Haber visto El video Hasta el final Y pues Recuerden Que Siempre Allá abajo En los comentarios Y en la descripción Hay un link Para quienes Desean Hacerme Llegar Una donación Para yo Seguir Aquí Subiendo videos Se los Se los Agradezco También Y pues Si No pueden Hacer una Donación Con el simple Hecho De que Miren el video Hasta el final Con eso Me están Apoyando Muchas gracias Amigos Por hacerlo Hasta el momento Nada más Para terminar Ahora si Le mando Un saludito A José Calderón José Te mando Un saludo Gracias Por Estarme Aquí Apoyando Viendo Mis videos Yo sé Que a ti Te gustan Mucho Los videos Del rancho Así que Pues aquí Seguiré Subiendo Videos Para que Pues lo sigas Viendo Bueno amigos Entonces Ahora si Ya Aquí Me despido Nos vemos